Tengo que limpiar los espejos de aquí abajo Muchachos, muchachos, buenas tardes, buenas, buenas tardes Este, ahorita voy a hacer una, como una ensalada fría de atún Y sí, es lo que voy a hacer ahorita de comer Ya son las 2 de la tarde, no las había saludado desde la mañana ¿Por qué? Porque me puse a editar Pero ya les acabé un video Ayer fui al mandado y aquí está el hueco de donde van los limones Este Son los tomates, acá está el cilantro Y voy a usar estos 3, 3 o 2 2 grandes o 3 chiquitos Bueno voy a usar estos porque siento que ya se están pasando esos Y ese Y cebolla Y tengo que también ir por huevos También le voy a poner unos ¿Qué será? Bueno Unos 5 pepinos 5 Y ya Uy la lechuga Lo bueno que ahí tengo una Una bolsa De Lechuga ya picada Aquí lo voy a hacer Para ponerme algo acá Y hacerlo Y les digo lo bueno que tengo aquí una Una bolsa de lechuga ya picada Si no pues pico más de esta Que ya la tenía aquí Así Y también vamos a necesitar Jalapeños Tengo estas galletitas saladas Muchachos Pero yo voy a usar estas de acá Oh el atún Ahorita que me lo Ahorita que me traigan un banquito Porque no alcanzo Esta ya está arriba Oh ¿Saben qué? Voy a echarle Vegetales Vegetales mixtos Me lo quitaron las bolsitas Acá 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 me va a hacer falta otra Así Dos Ahorita los pongo Un ratito En el microondas Para que se descongelen Pero eso es lo que voy a hacer De comer muchachos Ahorita Oh, my mind Now my mind is blown No surprise Guess I should've known Oh, my mind Now my mind is blown No surprise Guess I should've known You got control of me Break my barricades Ones are grumbling Grounds, they shake You came to save But it's way too late Every single time you stay a cave You got control of me Break my barricades Walls are grumbling Every single time you stay a cave You got control of me Break my barricades Walls are grumbling Every single time you stay a cave Hey, it's good ы I know tô position Polines Oh, my mind Now my mind Is blown No surprise Guess I should've known Oh, my mind Now my mind Is blown Muchachones, muchachones Y acabamos de comer Ay, más o menos me enchiné la pestaña Ay, ay, ay Me enchiné la pestaña Pero ya Estaba publicando uno de los videos también Ay, ay, ay A veces siento como que los días no rinden, muchachos Como que siento que no rinden Ok, pero entonces ahora sí, muchachos Tengo que, este, quitarle esas Estas, ahí a los focos Pero según las niñas me iban a traer un banquito Si no voy a tener que ir allá afuera A ver si hay uno Ay, en tapucho Déjenme que si está aquí Una escalerita Porque yo no alcanzo Ok, encontré esta Una arañita Entonces les digo Tengo que limpiar Los espejos de aquí abajo Lavar esto de los focos Y, este Dublar garras Voy a tener que apagar la luz Así Acá ando por las alturas A ver si por andar aquí jugando No me parto mi maizer ahorita Los toqué Los quería quitar sin Usar una toallita Pero si están calientes Y para quitar esta concha Tengo que quitar el foco Ay, ay, ay ¿Dónde lo pondré? Acá Ya, hola Ya, hola Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno, ahí estuvo Ahora Lavar Estos Vean 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 Como estaban Eh A ver Los acomodo aquí Vean Como estaban Este Hasta mosquitas Tiene ahí pegadas ¿Sí las ven? Bien Nada más Ya era justo Y necesario Muchachos Ya era justo Y necesario Ahí está el atún Que nos sobró Este es el que tiene Cebolla y jitomate Y este no tiene Cebolla ni jitomate ¿Sí? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y este... Ahorita nada más voy a limpiar este pedazo de acá Y ya para... Para ponerme a limpiar los espejos Porque están bien chorreados Todos están bien chorreados Este no mucho Porque este lo limpié hace, ¿qué? ¿Como dos semanas? ¿Tres semanas? Bueno, ya hace tiempo Ya hace tiempo Pero ok También voy a limpiar esta de aquí Ahí está Porque la otra vez No sé qué estaba haciendo Como pancakes o algo Que me brincó la harina hasta acá, ven Ahí está toda seca Pero... Y ahorita la voy a lavar y... A limpiar y ya Esta la puedes levantar Esta se levanta y ya se limpia de aquí Ahorita la voy a limpiar también Ahorita la voy a limpiar Ahorita la voy a limpiar Ahorita la voy a limpiar No sé qué refrigerar Ahorita la voy a limpiar No sé quéиков Ahorita la voy a limpiar No sé si somos ¡Ex imagine! ¡Suscríbete! 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 I can smell her on your skin The bitter taste of her perfume If my heart was yours to win You don't deserve it, boy, you lose We're in the jungle And while we're out here you are playing by my rules Cause everyone knows Fighting is a battle you don't wanna lose I surrender I surrender to you Oh, you Mark down my heart I surrender I surrender to you Nothing can keep us apart I surrender I surrender to you Oh, you Mark down my heart I surrender I surrender to you Nothing can keep us apart Or... Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si se ve así en la ventana es porque es el mosquetero de afuera. Entonces ya limpia aquí la cocina muchachos, la ventana, acá arriba los vidrios esos de los focos. El espejo este de la entrada, tengo que sacar esas charolas o mañana a ver si me las llevo para el trabajo. Sí, es lo que voy a hacer mejor porque ya me he llevado decoraciones mías y las usan allá para las fiestas y eso, así como para poner vasos, servilletas, popotes, así. Y entonces me las voy a llevar mejor en vez de donarlas o tirarlas. Y ya volví a pasar la rumba que volviera a barrer como extra. Ya acabo de barrer, ya nada más estos espejos si me va a tomar más tiempo limpiarlos, así que eso va a ser para otro día muchachos porque ya ahorita ya no. Este, esta planta no sé si me gusta allí, la quería poner allá en aquella esquina, pero no entra la maceta. Entonces, pues por mientras ahí se va a quedar, pero la quiero mover de allí. Aquí nada más le cambié la cobija, le puse esta cafecita que tenía y le quité, ¿cuál era la otra? O una como color cremita, le puse esta un poquito más fuertecita. Acá nada más limpié, aquí nada más limpié muchachos, este, aquí organicé los monsters, los gatorays, acá sobraron poquitos, ven, allí. Y este, subí aguas, las que estaban aquí arriba extras y ya, acá ya tengo liberado. Aquí, aquí y este espejo también, lo limpié y ya. Ya nada más, este, ahorita que, digo también limpié este espejo, que más muchachos, estas son toallas, son toallas y acá se secaron otras toallas, déjame sacar estas. ¿Saben también qué voy a hacer? Ya me tengo, ay, ya me tengo que pintar las camas. Ya me las tengo que pintar muchachos. Ah, ¿si se secaron? No, les falta poquito. Ahora les pongo otros 15 minutos. Esas también ya están limpias, nada más que las tengo que echar a secar. Veinte minutos. Les tengo que echar a secar, nada más que no los quiero, no la quiero poner a secar con, con las toallas, porque no se les vaya a pegar la pelusa. Ahora, estos espejos, digo, estos vidrios, no sé si limpiarlos o no. Los limpié hace poquito. No, esto más voy a esperar, porque quiero abrir esta puerta para también, este, limpiarlo por atrás. Y no nada más por acá, por adentro. Que se limpien por los dos lados. Y también me hace falta darle afuera una barrida. Pero eso ya, otro día, muchachos. Ya otro día. Ahorita. ¿Saben qué voy a hacer de comer mañana? Algo bien fácil. Voy a hacer unos perros calientes. No tengo el pan. Pero sirve que mañana, si Dios nos da licencia, voy por el pan. Vean, aquí tengo la... Voy a sacar un paquete. Voy a sacar un paquete. Voy a sacar un paquete. terra, ábrita. Nothing can keep us apart. I can smell her on your skin, the bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle And while we're out here You are playing by my rules Cause everyone knows Fighting me is a battle You don't wanna lose Can't like no idea